muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo la verdad es que cuando veáis cuando veáis una pantalla grande en la cual aparezca mi cara eso quiere decir de que este vídeo va a ser raro va a ser muy raro pero bueno supongo que quien me siga sabrá que este canal tampoco es muy normal lo mismo que que yo que no sé si soy normal o soy muy muy extraño ser extraño a ver quería comentar unas cosas porque hay veces que estoy en poco hasta el gorro estoy un poco harto de el adoctrinamiento que se está haciendo o que se intenta hacer aparte de en la sociedad en general y en la sociedad española también mucha mucho adoctrinamiento que se intenta hacer el software libre veo mucho mucho como diría adoctrinador o mesías como ya dije en un en uno de los vídeos lo dije que eran mesías de linux no claro es que aquí hay dos hay una diferencia la diferencia es y quería haceros la pregunta para vosotros qué diferencia hay entre educar y adoctrinar es una línea muy fina una línea muy fina que puede llegar a confundir a la gente no yo creo que educar es enseñar a las personas enseñar a los por regla general y y después de la charla que tuve que tuvimos este sábado pasado con el amigo carles y con convicto con david perdón perdón david de cursos de desarrollo y carles de hit televisión de windows a linux fue una charla muy amena pues hablamos de todo esto de hecho he sacado un short en mi canal sobre sobre todo esto no sobre tener que educar a la gente desde pequeños desde los institutos desde las escuelas primarias a el software libre claro me podréis decir es que tú estás adoctrinando a la gente joven a que utiliza el día de mañana software libre a ver yo veo una diferencia muy grande veo la diferencia de educar que es enseñar a una persona y que tenga su propio conocimiento y tenga su propia mente mentalidad para pensar lo que quiere y lo que no quiere tenga su propia libertad ahí mismo el mismo la misma palabra lo dice su propia libertad para tener un pensamiento propio y adoctrinar yo creo que es inculcar y lo peor de todo inculcar pasivamente una idea que tú tienes y que estás aprovechando estás a ver a ver aquí estás aprovechando de de quizá una mente sin formar todavía estás inculcándole adoctrinándole algo para que el día de mañana esa mente piense únicamente eso y piense que lo que tú le has inculcado desde pequeño es la verdad ahí está la diferencia entre inculcar y enseñar y también aquí en el software libre hay gente que adoctrina hay mucho adoctrinador hay muchísima adoctrinador que intenta inculcar a la gente ya no gente joven gente joven muy joven es lo peor porque son esponjas que lo van absorbiendo todo pero a la gente en general de qué lo otro es lo malo y esto es lo bueno y el problema el problema que hay aquí es que ese tipo de gente tiene seguidores ese tipo de gente tiene gente que la sigue gente que esa ese adoctrinamiento ese inculcar al otro tu forma de pensar ojo que no tu forma de vivir porque igual piensas una cosa pero vives otra o vives de una forma diferente esa gente que sigue a este tipo de personas hacen exactamente lo mismo y se va ramificando yo odio la palabra adoctrinar odio a los adoctrinadores odio a este tipo de gente tipo de gente que que bueno que que conocido conocido en esta vida la verdad es que en mi corto espacio de tiempo de una vida humana mi corto espacio de tiempo de de ir caminando por el software libre de ir caminando por este maravilloso sistema operativo que es gene linux conocido a gente así conocido a gente que aprovechando su estatus de equis seguidores de equis grupo de gente que lo sigue ha intentado adoctrinar a gente que que era fácil de adoctrinar eso es lo más barrio bajero que hay en el mundo eso es lo más bajo en el que se puede caer una persona el que intentes que las demás personas piensen como piensas tú también ese tipo de personas me gustaría verlas por un ojo a ver cómo viven qué clase de vida llevan y qué clase de vida dicen que llevan pero yo creo que todo esto que estamos hablando del software libre pienso que se tiene que educar que educar tiene que educar o educar enseñar a la gente joven desde los institutos desde las escuelas a que hay otra alternativa que no es el software privativo la falta de libertad que te puede dar eso no es no es difícil pero es más difícil que adoctrinarlo a esa persona o ese niño es más complicado entonces normalmente es el tipo de este tipo de gente va por la por la zona por la parte fácil y en esto podemos hablar en general en la sociedad y en muchos temas en muchos temas en esta sociedad que no voy a hablar porque no entran al caso porque este es un canal de software libre de genio linux pero hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar en lo que es educar y lo que es educar yo creo que se tendría que tener las cosas muy claras para no meterte en ese en ese túnel sin salida y seguir a unos no sé no sé no quiero no quiero decir malas palabras no entonces prefiero decir a ese tipo de personas que intentan llevarte por ese camino por ese camino y que lo suyo es bueno y lo del otro es malo o lo de al lado es malo o es peor o sigues esto o conmigo no estés huir de esas personas yo creo que cada uno tiene que tener su pensamiento muy claro tiene que tener su forma de pensar cada uno es diferente cada persona somos un mundo nunca mejor dicho cada persona somos un mundo en el cual no debemos permitir que otra persona se nos meta en nuestras mentes y haga que nos desviemos de nuestro camino que hemos llevado no que por regla general tiene que ser un camino recto para mí todo lo que se salga de lo que es la libertad de lo que es la privacidad de derechos de lo que es la privacidad de libertad de una persona no me gusta de un camino oscuro un camino negro y un camino que no aconsejo a nadie qué bonito es cuando por ejemplo coges tu ordenador y y puedes manejar tu distribución como quieras y puedes hacer lo que quieras con tu distribución y sabes que hay una comunidad respaldando desde detrás una comunidad como lo que ha pasado ahora que hemos tenido suerte con el problema de las xz y útiles que claro es un software libre entonces siempre hay gente mala siempre gente mala que se aprovecha de eso de un software libre de un código abierto en el cual te puedes meter para ayudar a la comunidad pero hay mucha gente que no ayuda a la comunidad hay mucha gente que hace todo lo contrario pero es que lo bueno que tiene esto es que hay una comunidad detrás que puede descubrir eso y puede solucionar el problema como pienso que se ha hecho esto es muy bonito esto es yo creo que tenemos que aprovecharnos de todo esto no claro al final nos preguntamos y por qué el software libre no nos sube y por qué pues bueno porque a las instituciones y a los gobiernos no les interesa no les interesa porque con empresas privativas que ya conocemos todos de los otros sistemas operativos se firman contratos se firman contratos millonarios en los cuales se llegan unas pautas que toda la sociedad todas las escuelas todas las universidades van a seguir y al final sabéis lo que pasa que en esta sociedad es triste decirlo pero esto es lo que manda esto es lo que manda dinero es lo que manda por eso yo creo que nunca llegaremos a un tanto por ciento muy elevado podemos decir vamos a llegar al 6 puede ser que lleguemos al 6 puede ser que lleguemos al 7 puede ser que todo sea por los juegos puede ser que todo sea por la steam por valve etc etc no pero nunca vamos a pegar el salto porque porque no interesa a en este caso a comunidades autónomas gobiernos países general porque la empresa privada domina mucho el mundo de hecho el mundo está dominando por por grandes empresas y yo creo que que ya es hora de que nuestra cabeza cambie cambie un poco cambie un poco y cambie el chip seguiremos disfrutando de este sistema operativo seguiremos disfrutando de software libre los que queramos no los que podamos los que queramos y bueno y está claro que realmente los que podamos porque también hay gente que no conoce el software libre porque no se lo han enseñado en las escuelas no se lo han enseñado no le han dado esa oportunidad de coger ese camino bueno me voy despidiendo yo creo que que ya he dicho bastante no lo voy a hacer muy largo porque al final por regla general ya no digo este tipo de vídeos sino los vídeos en general duran 15-20 minutos y la gente por regla general B5, B6, B7, B8 pero bueno tampoco podemos hacer nada no podemos coger una varita mágica y decir mirarme el vídeo hasta el final a 100% es imposible me voy despidiendo aquí espero que os haya hecho reflexionar un poquito y nos vemos en el próximo vídeo a ver que se me va ocurriendo a ver si hago alguna revisión o hago algún conseño alguna aplicación no lo sé ya veremos a ver gracias por verme gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo chau